¡Qué bueno, chiquito! Nos fuimos ahora con... ¿Por qué está brobo en Charanguita? Yo no quiero que me digas cuenta que no quieres bailar Si tú sabes que no vengo con pasos, no quieren bailar Conmigo, porque bailo suavecito Con tus tremendos pasitos Y cuando les voy la vuelta Se vuelven locas Yo no sé qué será de ti Si algún día un baile nos puedes pedir Sé que sufrirás Porque pensarás Y sin miedo te puedes divertir Oye, cariño Venga, baila conmigo Oye, cariño Venga, baila conmigo Ven, ven, ven Venga, baila conmigo Ven, ven, ven Venga, baila conmigo Oye, cariño 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 De mi alma, por favor Déjame tratar tu bocito Óyeme, cariño De mi alma, por favor Déjame tratar tu bocito A mí me llaman bailarín Para bailar los de imofil A mí me llaman bailarín Para bailar los de imofil A mí me llaman bailarín Para bailar los de imofil A mí me llaman bailarín Para bailar los de imofil A mí me llaman bailarín Urtero del hotel A mí me llaman bailarín Para bailar los de imofil A mí me llaman bailarín Para bailarín Para bailar истории Con tantas mujeres me matan Si yo sigo bailando me matan Con tantas mujeres me matan Bailando Me matan Bailando Me matan Bailando Me matan Bailando 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!